Muy buenos días a todos, sí, muy buenos, ay, yora, ¿qué te pasa? Me escantaste, ¿por qué te espanté Blas? Te quitaste, te quitaste, ah, te quitaste la máscara. No Blas, no me quité la máscara, me quité la barba, que es diferente. Déjame decirte que la testosterona es una hormona que producimos los hombres y por eso tenemos barba. Ah, ya entendí. ¿Qué entendiste? Que tu hermana se llama testosterona y que por eso tiene barba. No Blas, no dije hermana, dije hormona, la hormona es responsable que los hombres tengamos la voz gruesa y que nos salga barba. Y como la producimos más los hombres que las mujeres, por eso las mujeres no tienen barba. ¿Y ninguna mujer tiene barba? Bueno, sí, hay algunas Blas, pero esto es por un desorden hormonal que se puede curar pues con medicamentos. Yo sé la verdadera historia de por qué los hombres tienen barba. A ver, cuéntala. Fíjate que Diosito hizo Adán. Sí. ¿Y sabes de qué lo hizo? Bueno, Blas, lo hizo de barro. Entonces cuando lo terminó, lo dejó acostadito para que se secara el sol. Ajá, ¿y luego qué pasó? Llegó un changuito y ¡zas! que se sentó en la cara de Adán. El changuito se sentó en la cara de Adán. ¿Qué chango era ese? Un mandril. Un mandril se sentó en la cara de Adán. ¿Y luego qué pasó? Ah, que se quería levantar y no podía. Se quería levantar y no podía. Hasta que de repente ¡zas! se levantó y todos los pelos de la cola del chango se quedaron en la cara de Adán. ¿Quién te dijo eso? No nadie, pero desde entonces todos los hombres tienen barba y los mandriles están pelones de las... ¡Cállate!